Tú tan sol, yo tan luna llena, si me vas a bailar el agua, cuidado cuando me suba la marea. Bailo sola, sin coreografías ni reglas, no sigo capitanes ni banderas, ser libre me hace más bella. Si se te sube a la cabeza es que no tienes los pies en el suelo, yo no necesito tacones para estar a la altura. O te comes la vida, o la vida te come, decide y vencerás. Tú sopla todo lo fuerte que quieras que yo he aprendido a peinarme con los dedos. Monologueando, monologueando, en el espejo, frente a mi reflejo, me paso el día monologueando. Monologueando, se baila mejor, monologueando, monologueando. En el espejo, frente a mi reflejo, me paso el día monologueando, monologueando, se baila mejor. Vividora por genética, pero sobre todo por devoción, me enamoré de la vida, no sé ni cuándo ni cómo, lo que sí sé. Me enamoré de vivir contigo sin ti, no tener que demostrar nada a nadie, es lo mejor de creer en mí. Monologueando, monologueando, como Hamlet, desde mi chalet, me paso el día monologueando, monologueando, se baila mejor. Monologueando, monologueando, como Hamlet, desde mi chalet, me paso el día monologueando, monologueando, se baila mejor. No, no busco estar a la altura de tus sueños cuando despiertes me avisas. Monologueando, cupido celestino, afina ya tu tino o llévame un fiestón. Monologueando, monologueando, en la playa, como una papaya, me paso el día monologueando, monologueando, se baila mejor. Creo en la magia de unos ojos que sueñan, soy de pocas palabras y muchas estrellas. En la mente de quien sueña, el tiempo no hace mella, en la mente de quien sueña, las distancias son pequeñas. La vida es breve para dejarte fuera de esta canción, que poco espacio ocupa la felicidad, para todo lo que llena. Nunca es tarde si lo dicho es bueno. Monologueando, monologueando, en la playa, como una papaya, me paso el día monologueando, monologueando, se baila mejor. video. you Gracias.